Colora, 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 y le digo la verdad, la verdad, la verdad Y le digo la verdad, la verdad, la verdad, la verdad La mejor que es colora, colora, colora No te pongas color a color a color a color a Si te digo la verdad, la verdad, la verdad No te pongas color a color a color a color a Si te digo la verdad, la verdad, la verdad Y te digo la verdad, la verdad, la verdad No te voy a cobrar, no te voy a cobrar No te voy a cobrar No te voy a cobrar, no te voy a cobrar No te voy a cobrar, no te voy a cobrar No te voy a cobrar No te voy a cobrar, no te voy a cobrar